Sabes que lo hago, pa' que se agarren, pa' que se amarren las oquetas, se sujeta, se respeta, soy atleta, por eso lo interpretan Y no se metan, porque traen lector, vengo con esto, yo solo digo la neta Digo la neta, mi estilo no es una metralleta, somos los únicos que rapeamos con panfletas Soy el Gino cuando vengo en esta avalancha, no importa la marca, sino como juegas en la cancha Yo soy el flow cuando vengo en micrófono, soy como su playera, mitad músico, mitad león Soy el Gino, todo el puto tiempo arrepiento, mis acontecimientos son como palabras al viento Por eso puedo hacerlo rimando con esto y rap, me gusta la gorra así, así, también para atrás Me da igual, hacerlo como lo hago, genial, por eso represento siempre mi distrito federal Aquí en Cuernavaca, clavo estaca, se destacan, si mi mierda contraataca, a veces su como Chewbacca Mi estilo es bueno, cuando vengo se me aplacan, yo soy fraca, fraca, me gusta el meta y saca, saca Como lo han dicho todos, mi estilo lo incomodo, soy como Quasimodo, cuando vengo siempre jodo Méteme un zoom cuando corro la rima, ya lo he dicho cabrón, son clases buenas de rap y autoestima Y el rap autoestima, este llega ya en la cima, sabes, sube a la tarima y encantan ya las niñas Dicen, ese cabrón se ve tan sexy, pero no es que yo sea sexy, sino mi rap es léxico avanzado Y ellas no lo entienden, por eso a veces ellas, sabes, ya me piden semen Yo les digo, nena, no te vayas a embarazar, si no termino la escuela me va a pegar mi papá Así que aguántame a que esté más grandecito, por eso sabes que mientras, si me masturbo Porque me excito, lo hago de esta forma, en la alfombra ya es roja Lo hago así porque sabes, no soy yo Bob Esponja, pero aún así estoy con arenita No importa porque sabes, mi rap no se delimita, suena como dinamita y te aplasta